Hay un desvío que se va para Cala y uno que vamos a dar a la autopista. Sí, porque ahí íbamos a tardar bastante, íbamos a salir bien tarde. Porque de ahí es donde dimos vuelta. Para la autopista falta como unos... Como un kilómetro más o menos. Pero ahorita el tráfico va pues... Muy lento. Muy lento y hay semáforos. Y íbamos a salir como a las 7, 7.20. Ya no ahorramos esos 10 minutos de ahí. O ya es a media hora de ahí pues. Ya aquí 10 minutos y ahorita vamos a incorporarnos en la autopista. Ya sabes que los bajamos. Sí, porque cuando bloquean pues se pone feo. Tiene uno que buscarle. Como ya llevaba años trabajando aquí. Ya llevo... Ya sé, ¿qué? ¿6 años? Sí. 6 años, nomás que anda. Esa es su ruta, todos los... Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Te llevo 6 años, 8 mil años. Toda la semana subo. De aquí a donde nos vamos a incorporar como es por autopista. Ya ahí sí te conviene porque está cerca de San Cristóbal. Pero para la salida ya es que no conviene. Sí, sí. Sí, sí. Son de las 6. Toda la semana subo. 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 Gracias por ver el video.